Tras la noticia de la no feria que anunciaba el alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, son muchas las dudas que surgían para los diferentes negocios de la ciudad. Los bares de Almería se preparan para la no feria prevista inicialmente del 20 al 28 de agosto. Estamos en la calle Jovellanos, una calle que recoge la milla de los bares del centro, donde los establecimientos se preparan para una feria diferente, ya que no habrá feria del mediodía, pero no por ello menos especial. Así es como la pandemia, que golpea una vez más a la hostelería tras dos años y las fiestas de la capital, vuelven a no tener feria del mediodía ni permisos extraordinarios, por lo que mantendrán su horario habitual como hasta ahora. Bueno, este año no sé, yo creo que como está la situación como está, mi idea es hacerlo lo más normal posible y normalizarla como estamos trabajando hasta ahora. Días tranquilos, días normales y sabiendo que este año no hay feria. Espero que la gente tampoco se anime mucho porque creo que debemos ser un poco más responsables, puesto que la hostelería está sufriendo mucho, aunque no lo crea la gente todavía, por el tema del COVID. Es un golpe muy duro. Llevamos ya el segundo año sin feria y la feria es lo que nos da la vida para casi todo el año. Entonces, llevamos dos años muy jodidos. Sin embargo, no por ello van a dejar de afrontar con ilusión una de las semanas más importantes para los almerienses, ya que con farolillos y alzón de sevillanas animarán a aquellos que quieran visitarlos, aunque siempre velando por la seguridad de sus clientes. Intentaremos, dentro de que no se puede hacer nada y guardar todas las medidas de seguridad, intentaremos por lo menos poner algún cartelito o alguna cosa que nos haga pensar que estamos en feria. Ya que hacer no se puede hacer mucho, pero una cerveza, unas tapitas, todo el mundo se puede tomar. Entonces, siempre y cuando tengamos las medidas necesarias, pues yo invito a todo el mundo a que venga a tomarse una cervecita, aunque sea para celebrar la no feria. Se presenta una feria no típica, como el año pasado pasó. Bueno, controlaremos un poco el tema de aforos, es algo diferente, hay que controlar que la gente no haya conmemoraciones y bueno, intentar vivirla lo mejor posible dentro de lo que cabe. Poner un poquito la música de sevillanas, adornar un poco las calles y los tordos para buscar eso diferente. De esta forma, el 20 de agosto comenzará esta no feria, que contará así con algunas actividades por la ciudad y en el recinto ferial, para que de forma diferente sean unos días agradables, protagonizados por la responsabilidad.